Buenas tardes. Bien. Vamos a ver cuánto... Todavía faltan algunos. Bueno. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a... Vamos a ver por encima la situación de resolver sistemas de ecuaciones lineales, ya no solamente ecuaciones, sino que ahora sistemas de ecuaciones, mediante el método de Newton-Raphson para sistemas. Sin embargo, pues, como un poquito de teoría preliminar, que vamos a analizarla ahorita. Entonces, esto primero, así es como uno observa normalmente un sistema de ecuaciones. Así, como es no lineal, no ponemos la típica forma de A1 por X1 más A2 por X2, así como en vectores y matrices. Aquí simplemente tenemos que una función toma todas estas variables y me devuelve algo que es no lineal. Ya luego vamos a ver un ejemplo de eso, pero ese equipo de tomar casi cualquier forma que nosotros le demos. Y pues le igualamos a cero para fines de uniformidad, aunque podrían estar igualados a constantes aquí, luego pasarse a restar al otro lado y volver a quedar como ceros. Entonces, bueno, el caso es que un sistema de ecuaciones no lineales se ve algo así. Aquí, y durante toda la discusión de la clase, vamos a suponer que nuestros sistemas de ecuaciones son cuadrados, es decir, que tomamos n variables y tenemos n ecuaciones. Perfectamente pueden haber sistemas que no sean así, pero al menos dentro del marco de la clase, por simplicidad vamos a manejarlo así. Entonces, todo este sistema que tenemos aquí se suele simplificar escribiéndolo de esta manera. F en negrita de X igual al vector cero. Entonces, aquí cada una de estas F sub i o F sub j que ven acá son funciones que se suelen llamar funciones coordenadas de esta función F mayúscula y este X, así como sombreado, es simplemente un vector en Rn. Entonces, en sí, esta función se define exactamente de esta manera. Es una función que va de Rn a Rn, es decir, los... este es el conjunto de números con n coordenadas reales parecido a los... a los pares ordenados, pero con n. Supongo que han trabajado con ellos. Y, bueno, esta función lo que hace es tomar el vector X en Rn, es decir, el vector X son todas estas de aquí, X1, X2 hasta Xn, y lo transforma en este vector. También en Rn, pero donde la primera coordenada es F1 de X, o sea, esta parte de aquí. la segunda coordenada es esta, y así sucesivamente hasta la enésima coordenada que es esta de aquí. Y nuestro objetivo es encontrar este X de aquí. Ese X que haga que, al evaluarlo en la función, nos dé el vector 0. Entonces, esto, para dar una idea más o menos gráfica de lo que está sucediendo, tomamos este dibujo aquí donde n resulta ser igual a 2, porque es, en esencia, el único caso en el que podemos graficarlo todavía. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros tenemos es dos sólidos, dos superficies. La primera correspondiente a F1 está aquí. Y, pues, tiene su... o los puntos donde esa función se hace 0 están delimitados aquí en esta marca verde. Todo esto verde son los puntos donde F1 se hace 0. Y esto, en un lenguaje un poco más avanzado, se suele anotar como Z de F1. La notación no la vamos a estar utilizando, por eso simplemente la menciono. Y, bueno, todo esto verde son los ceros de F1. Ahora, si esta otra superficie de aquí de la derecha es F2, pues, podemos observar de que lo que tengo marcado en rojo son los ceros de F2. Entonces, aquí nos interesan los ceros comunes que en este caso son dos puntos de aquí, los cuales marqué como A y B. Y, pues, entonces, el cero en conjunto de las dos funciones son esos dos puntos A y B. Entonces, nuestro objetivo es diseñar un método, en este caso va a ser el de Newton, que si yo le doy un punto en específico para iniciar, un punto en el plano, me lleve a alguna de estas dos soluciones en este problema en específico. Entonces, esa es más o menos la idea central de lo que nosotros queremos hacer. Ahora, como en sí vamos a utilizar un método iterativo, hay unas cuantas nociones de límites que tenemos que hacerlas crecer, porque en sí sabíamos de límites de R en R, continuidad de R en R, pero en sí aquí la vamos a extender a R en R. Entonces, tenemos una función que tiene un dominio D, que es un subconjunto de R en R. Simplemente podemos imaginarnos como si fuera en R2, como que este es el conjunto D y está inmerso todo esto en R en R de alguna manera. entonces, tomamos puntos de una cierta región que van hasta R. Esa, tenemos que así se define nuestra función F y pues esta función F va a tener un límite L en el punto X sub 0 que estaría aquí y eso se va a escribir de manera muy convencional a la que ya sabemos utilizar, solo que ahora estas X no son números reales sino que son vectores y pues esta tendencia de aquí tiene la particularidad que puede ser desde cualquier lado. O sea, puede ser en esta dirección, puede ser en esta dirección, puede ser en cualquier dirección básicamente. Pero en todas las direcciones que nosotros tomemos para llegar a X 0 el límite tiene que ser L. Entonces, vamos a escribir esto si sucede lo siguiente y es que para todo Epsilon mayor que 0 se puede encontrar un delta mayor que 0 tal que esta diferencia de aquí que son dos números reales F de X es un número real aquí lo estipula y L pues estamos suponiendo que es un número real por la misma definición de aquí. Entonces, esta diferencia de números reales va a ser menor que Epsilon siempre que X esté en el dominio de y se cumpla esta desigualdad y es que 0 sea menor que este número de aquí y menor que delta. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Pues este símbolo que estamos utilizando aquí que parece un doble valor absoluto se llama una norma en Rn y lo que me sirve es para definir una especie de noción de distancia entre dos puntos en Rn. Entonces, la definición formal de lo que es una norma es pues una función que cumple todo esto. esta función de norma lo que viene a hacer es prácticamente mimetizar o sea, hace lo mismo que el valor absoluto en R. De hecho, el valor absoluto en R es una norma pero este es más general que se cumple para más espacios un poco más complejos. Entonces, primero es mayor o igual que 0 igual que sucede con el valor absoluto va a ser igual a 0 y sí, solo sí, o sea, no hay otra manera en que suceda a menos que esto de acá adentro sea el vector 0 entonces esto o sea, solamente si X es igual al vector 0 esta norma va a dar 0 en caso contrario va a dar positivo por la propiedad 1. Si yo tomo un número real alfa y lo multiplico por mi vector entonces ese vector puede salir en valor absoluto. Esa es la propiedad número 3 y la propiedad número 4 es la propiedad de desigualdad triangular desigualdad que también estudiamos con números reales pero aquí se generaliza un poco más para vectores. Entonces, estas son las cuatro propiedades que definen una norma y en sí esta la utilizamos para construir una noción de distancia. Entonces, bueno, y hablo de normas así en general pero en sí las que vamos a estar trabajando son estas dos de aquí. la norma L2 y la norma L infinito. Entonces, la norma L2 lo único que hacemos es representarlo como un símbolo 2 abajo y pues si X es mi vector en Rn igual como lo definimos antes que es X1, X2 hasta Xn lo pongo transpuesta porque básicamente nos interesa trabajar con vectores columnas. entonces se lo necesito silenciar esto. Ok. Entonces si X es este vector de aquí entonces su norma 2 no es nada más que la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes al cuadrado. En otras palabras es X1 cuadrado más X2 cuadrado y así hasta Xn cuadrado y al final tomo la raíz cuadrada de todo eso. Esta sería la norma 2. La otra norma que nos interesa es la norma infinito la cual pues la representamos igual con un infinito al final como subíndice aquí en la norma y si yo tengo mi vector X dado de esta forma entonces la norma infinito del vector X es simplemente el valor absoluto más grande de las coordenadas que están aquí. O sea el máximo para y entre 1 y n del valor absoluto de X y. Esa es la norma infinito. Entonces bueno estas son las dos normas que vamos a utilizar y ahora vamos a ver en qué sentido se define esa distancia entre vectores en Rn. Entonces si yo tengo que X estado de esta forma con n componentes y un vector Y en Rn también estado de una forma similar entonces la distancia entre ellos se define como una de estas dos cantidades. Lo dejo así porque en sí solo vamos a estar trabajando con cualquiera de estas dos normas. En general aquí yo puedo aplicar cualquier norma no exactamente solo la 2 o el infinito puede ser cualquiera porque hay muchas más. Pero como al final lo vamos a reducir de estas entonces la distancia va a ser va a ser en esencia esto. Aquí lo único que se hace es la resta de vectores convencional que era componente a componente entonces me va a quedar un solo vector cuyas entradas son las diferencias XI menos YI y pues voy a sumarlos todos esos una vez los eleve al cuadrado y voy a tomar la raíz cuadrada. O sea que es esto mismo de aquí solo que en lugar de estos van a ir las diferencias X1 menos Y1 aquí X2 menos Y2 y así sucesivamente. Es lo único que cambia porque al final de cuentas este vector es solamente la resta de estos dos. Y de la misma manera en caso de la norma infinito la distancia es simplemente esto de aquí pero en lugar de solo ir un XI es la resta de los dos XI menos YI que serían las componentes de este vector resta. Entonces el máximo de todo eso en valor absoluto va a ser la norma infinito de este vector y eso es lo que conocemos como distancia en la norma de la resta de los dos vectores. Entonces ya sabemos cada vez que se hable de distancia entre dos vectores lo restamos y le tomamos la norma que estamos trabajando. Ahora esto era para definir el límite de la función. Entonces en esencia la noción de límite es la misma de cálculo 1 este límite va a ser L si para todo epsilon existe un delta tal que esto va a ser tan pequeño como yo quiera siempre que se cumpla que esté en el dominio mi X y que la distancia entre mi vector X y mi vector X sub 0 esté entre 0 y delta. entonces en esencia es la misma idea de límites en R solo que necesitábamos definir un par de cositas adicionales para extenderlo a R pero en la noción en sí es la misma ahora vamos a ver cómo cambia la continuidad en este caso entonces primero la continuidad de R N a R es básicamente esto de aquí igual como lo conocemos en cálculo 1 al final de cuentas la una función aunque sea de R N a R va a ser continua en el punto X sub 0 en D siempre que existe el límite y ese límite sea igual a la función evaluado en el punto la noción es exactamente la misma que en cálculo 1 solo que la la definición de límite cambió un poquito por lo que vimos antes por eso se menciona nuevamente y al igual como lo hicimos en la primera parte F la función que es continua en el conjunto D o sea la función que es continua en este caso lo va a hacer en conjunto D si es continua en cada punto de él es la misma noción solo que antes teníamos un intervalo y ahora es un conjunto D entonces si es continua en cada punto de este dominio de aquí entonces va a ser continua y lo escribimos de esta manera antes nosotros escribíamos F D que es continua en un intervalo y aquí es exactamente lo mismo solo que en lugar de intervalo es el conjunto D y bueno ahora dando el siguiente paso a la continuidad de RN a RN porque lo que nos interesa es la continuidad de esta función F entonces la función F del dominio de un dominio D en RN a RN que está de esta forma si se fijan es más o menos lo mismo que hicimos antes F del vector X es un vector columna donde cada coordenada en las F evaluada en X esto es lo mismo que teníamos allá F1 del vector X F2 del vector X y así hasta FN del vector X entonces el límite pues en sí va a ser igual al vector L ya no es una sola cantidad pero es un vector L cuyas componentes son L1 L2 hasta LN entonces el límite va a ser esto si y solo si el límite de cada una de estas individuales tiende a la correspondiente coordenada o sea si F1 tiende a L1 o el límite es L1 entonces bueno eso de momento no nos dice nada pero si también L2 su límite perdón F2 su límite es L2 F3 su límite es L3 y así hasta la última Fn su límite es Ln entonces si todo esto se cumple ahí sí decimos que la función tiene límite L en otras palabras para no hacer la historia tan larga una función por favor no rayar la pizarra permítanme bien en pocas palabras para no hacerlo tan largo la continuidad de función de Rn a Rn consiste en la continuidad de las componentes si cada componente es continua o mejor aquí todavía no estoy diciendo continuo pero en sí el límite es el límite de cada componente entonces en esencia y así definimos el límite en funciones de Rn en Rn en Rn simplemente tomamos los límites de cada una de las componentes es como si el límite entrara aquí y los tomáramos internamente así de manera escueta y la continuidad eso sí es lo que les estaba comentando hace un poquito que me había confundido la continuidad en esencia es la misma idea una función es continua en un punto x sub 0 si al final de cuentas el límite es f de x sub 0 o lo que es lo mismo básicamente el límite entra aquí y pues las funciones de adentro tienen que ser continuas en resumidas cuentas la función f mayúscula es continua si cada una de sus componentes es continua eso en resumidas cuentas y lo mismo que dijimos antes eso es continua en un punto si queremos definir continuidad en todo un dominio tiene que ser continua en cada punto y escribimos algo similar entonces de toda esta parte teórica lo que resumimos es que tenemos dos normas que miden distancias en rn y la cuando hablemos de continuidad de rn en rn estamos hablando de continuidad en cada una de las componentes eso es lo que tenemos que recordar principalmente ahora bien ya con eso nosotros podemos entrar al método de newton para sistemas entonces lo primero que tenemos que definir es la matriz jacobiana y ahora les explico por qué el método de newton convencional era así xn más 1 igual a xn menos f de xn entre f prima de xn entonces aquí como no solamente es una variable sino que son vectores hay unas cositas que vamos a modificar primero primero estos de aquí ya son vectores no solo son números reales segundo como voy a establecer esta derivada de aquí entonces la respuesta a esa pregunta es usando la matriz jacobiana porque es una matriz donde yo almaceno todas mis derivadas básicamente entonces la matriz jacobiana se define de esta manera la parcial la primera componente la 1 1 es la parcial de f1 con respecto a con respecto a x1 evaluada en el vector x y así todas las coordenadas la coordenada 1 2 sería la parcial de la primera coordenada de f dividida entre la segunda coordenada en x entonces y todo esto evaluado en todo el vector x entonces básicamente todas las entradas de esta matriz son la función una función o una función coordenada la parcial con respecto a una de las coordenadas de las x en resumidas cuentas lo que tenemos que recordar es esto de aquí entonces la fila y corresponde a permítanme corresponde a las derivadas de la de la función coordenada fi si se fijan la primera fila corresponde a las parciales de f1 la segunda fila corresponde a las parciales de f2 y así hasta la enésima fila que corresponde a las parciales de fn entonces por filas es parcial de la función y y por columnas la columna j es vamos a ver como la escribo sería las parciales respecto a xj es decir por columnas si nosotros la analizamos la primera columna son las parciales respecto a x1 de todas las fs por columnas esta en la segunda columna irían las parciales respecto a x2 y en la última irían las parciales respecto a xn entonces con esto arreglamos la situación de tener la derivada ahora hay una hay una segunda situación y es que yo aquí no puedo simplemente reemplazar la la de la matriz aquí abajo porque en sí estaría dividiendo y la división de matrices pues no está del todo definida puesto que habría que considerar la existencia de inversas entonces para no hacer larga la historia el método de newton para sistemas lo que hace es definir una sucesión en en rn donde igual que en el método de newton original necesitamos una aproximación inicial y luego el resto de las coordenadas o el resto de las de los pasos están dados por la siguiente expresión entonces tenemos que la iteración en el paso n más 1 va a ser igual a la iteración en el paso n menos la matriz jacobiana inversa y multiplicado por la función f entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un vector esta es una matriz una matriz y este es otro vector entonces quizás quizás se preguntarán ¿por qué la inversa de la jacobiana va a la izquierda? bueno es porque si fuese la derecha esta operación no sería conformable esto sería de n por 1 y esto sería de n por n y no se podría realizar la multiplicación tendrían que estar en este orden único para que esta multiplicación de matriz por vector se pueda realizar entonces en esencia lo que cambia ahora es que en lugar de solo sacar una derivada tenemos que sacar toda la matriz jacobiana y encima la inversa y ahí tenemos un pequeño problema porque quizás ustedes podrían observar de que sacar la inversa de una matriz que es una función en esencia va a estar muy complicado porque todavía en la de 2x2 se puede sacar fácil porque solo es uno entre el determinante por la adjunta y la adjunta solo era intercambiar los de la los de la fila los de la antidiagonal y luego ponerle signo menos a las demás la de 2x2 se puede hacer a mano ya de 3x3 en adelante sacar estas inversas es demasiado complejo para hacerlo a mano entonces lo que se suele hacer es utilizar herramientas computacionales por ejemplo la texas suele ser suele ser una herramienta muy útil para sacar las inversas pero realmente no necesitamos tanto potencial es decir no ocupamos saber explícitamente quién es la matriz inversa ¿por qué? porque en realidad podemos pasar el problema a uno más sencillo y les voy a explicar por qué bueno este también era un vector ¿verdad? entonces vean qué pasa si yo hago este despeje de aquí vean qué fue lo que hice pasé este xn a restar y como aquí está multiplicando por la inversa multipliqué por la matriz original jdxn en ambos lados entonces por eso aquí aparece aquí ya no porque multipliqué jdxn por la inversa a la derecha en f y aquí lo que sí me hace falta es un menos entonces puede parecer un poco confuso en este punto pero en sí si se fijan esto es esto es una matriz que es conocida es una matriz de números reales porque este xn ya lo conocemos así que esto es una matriz a cualquiera esto es un vector desconocido ¿por qué? porque aunque yo ya conozco xn no conozco xn más 1 así que este es un vector desconocido que le voy a llamar y y esto es otro vector que es conocido porque conozco f y conozco xn o sea que reduce el problema a resolver un sistema de ecuaciones lineales y vean lo interesante que acaba de que repartimos de aquel sistema de ecuaciones no lineales y ahora lo voy a resolver utilizando un sistema de ecuaciones lineales y este es bien sencillo de resolver en 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 cualquier software que resuelva sistemas de ecuaciones ¿por qué? por ejemplo en MATLAB la sintaxis es simplemente b y contraplega a eso también en MATLAB en Octave creo que este este comando se aguanta en la Texas pero si no basta simplemente con hacer este cálculo la inversa de a a la izquierda por b este también es útil lo que sucede es que a manera de al menos al nivel de MATLAB esta está mejor implementada que esta es decir esta es más rápida sin embargo esta otra otra sintaxis también nos puede nos va a servir para toda la clase entonces esta es la estrategia que nosotros vamos a hacer y ¿qué pasa una vez yo ya tengo el y? bueno como ya conozco esto y esto es xn más 1 menos xn entonces paso este a sumar y me queda y más xn igual a xn más 1 y ahí ya tengo mi siguiente iteración porque ya estos dos son conocidos ahora ven que la utilidad de hacerlo así es que nosotros obtenemos primero el error vectorial porque al final de cuentas el error era la iteración siguiente menos o mejor dicho mi iteración actual menos la anterior ¿verdad? entonces lo que pasa es que aquí de momento tenemos un vector obtenemos una distancia entonces este es el error vectorial así que el error como tal es simplemente la norma de y y aquí va a depender de lo que nos pide el problema si la norma 2 o la norma infinito entonces de dependiendo dependiendo de que nos pide el problema o la norma 2 o la norma infinito eso van a ser nuestros errores el punto es que nosotros ya tenemos el error no ocupamos hacer ningún paso previo obtenemos el error de un solo y luego calculamos la iteración entonces y bueno aquí esta es más o menos la estrategia que vamos a seguir y pues vamos a intentar usarla o emplearla en resolver este ejemplo vamos a resolver el siguiente sistema no lineal donde nos dan esta solución inicial normalmente en este tipo de problemas ya nos van a proveer de una aproximación inicial puesto que hacerlo de manera gráfica como lo hacíamos en el caso de una dimensión ya va a ser muy complicado para empezar a partir de cierta de cierta dimensión ya no va a ser posible graficarlas exactamente a partir de tres dimensiones en adelante no vamos a poder graficarlas así que no vamos a obtener una solución gráfica o utilizando un método gráfico entonces por eso usualmente vamos a tener nuestra aproximación inicial dada entonces vamos a ver esto es nuestro sistema 3x1 menos coseno de x2 por x3 menos un medio igual a cero x1 al cuadrado menos 81 x2 más cero punto uno al cuadrado más seno de x3 más uno punto cero seis igual a cero es la segunda ecuación y esta es la tercera entonces de aquí ¿qué hacemos nosotros? construir nuestra función f aquí no lo he dicho pero obviamente si vamos a calcular esta matriz jacobiana cada una de estas funciones tiene que ser derivable entonces eso es algo que se tiene que tener si de repente alguna de estas no tiene derivada o su derivada no está definida en un cierto en el dominio entonces vamos a tener un error sobre todo cuando calculemos esta inversa de aquí si nuestra función tiene problemas al momento de calcular esta inversa nos va a tirar algún error o peor aún no nos tira error y nos tira una solución que no es pero normalmente ese tipo de casos están controlados porque no tiene sentido ponerlos a resolver algo que al final no se puede resolver entonces es para que lo tengan en cuenta pero no se preocupen demasiado porque no va a ser un ejercicio trampa por decirlo así entonces bueno tenemos estas tres ecuaciones definimos nuestra función vectorial f que es simplemente quitarles estos iguales a cero y lo que nos queda es la función f y ahora calculamos nuestra matriz jacobiana que es sacar las derivadas parciales de de estas funciones de aquí entonces lo que si tenemos que tener o tenemos que recordar o tener en cuenta es como sacar las derivadas entonces lo más sencillo es recordar por columnas saco parciales con respecto a esa a la a la coordenada x con ese número de columna es decir la primera columna parcial es respecto a x1 entonces esta parcial respecto a x1 es solamente 3 la segunda parcial con respecto a x1 es 2x1 y la tercera es menos x2 e a la menos x1 por x2 la segunda columna son las parciales respecto a x2 la tercera columna son las parciales respecto a x3 así sacamos nuestras matrices jacobianas ahora en este punto y donde empezamos a necesitar un software porque si no se va a hacer bastante complicado resolver los sistemas que a continuación nos vienen entonces por eso desde un principio les recomendé la herramienta de Octave que por cierto creo que nos si no la estoy enseñando así que ahorita la voy a mostrar ya que como esta es gratuita todo el mundo puede acceder a ella siempre y cuando tenga una computadora lista entonces aquí lo podemos definir entonces que es lo primero que hacemos acá definir nuestra función f y ahorita les voy a mostrar como vamos a definir nuestra función f de manera anónima o sea con este numeral de aquí colocamos las variables que va a tener que son x1 como x2 como x3 y a esto le voy a poner nombre de verdad esta es mi función f y posteriormente de eso solo pongo un espacio y empiezo a definir la función mi función en este caso que esta de aquí es un vector entonces vamos a introducir la introducirlo como si fuese un vector o sea y es un vector columna entonces mi primera fila es 3 por x1 vamos a ver 3 por x1 perdón aquí me equivoqué es que 3 por x1 luego que sigue y menos coseno de x2 por x3 x2 por x3 menos un medio 0.5 sin más ahora como voy a hacerlo un vector columna en lugar de ponerle una coma le pongo un punto y coma para que haga el salto de línea mi segunda fila es x1 al cuadrado al cuadrado menos 81 por x2 más 0.1 al cuadrado más seno de x3 menos 1.06 punto y coma para hacer el salto de línea y ahora e a la menos x1 por x2 más 20 x3 esto es lo que lleva más tiempo en realidad de ponerlo aquí en en matlab o en su calculadora o en la herramienta que ustedes vayan a utilizar aquí recuerden que la sintaxis de matlab tiene que ir bien este es por y ahora más entre paréntesis 10 por pi menos 3 entre 3 entonces si todo está bien ahí tenemos nuestra función como sé que funciona bueno para verlo o para evaluarlo simplemente hago fd por ejemplo 0 0 0 ah ahí hay un problema está aquí lo que me confundí es que puse seno como en español y aquí lo pone en inglés entonces hacemos la corrección listo ahí está y ahora ya puedo utilizar fd tanto tanto y tanto como lo hacemos normalmente ahora vamos a definirle el jacobiano de f entonces voy a poner aquí jf para definir el jacobiano y lo hacemos igual numeral y ahora mis variables x1 x2 x3 y ahora me toca definir esta matriz de aquí entonces abro los corchetes y ahora voy a introducir fila por fila elemento 1 1 3 coma x3 por seno de x2 por x3 x3 por seno de x2 por x3 coma x2 por seno de x2 por x3 punto y coma para hacer cambio de línea 2 por x1 coma menos 162 por x2 más 0.1 coma coseno de x3 ok punto y coma y ahora es negativo x2 por e elevado a la x1 por x2 ahora menos x1 por la exponencial de x1 por x2 aquí hay un problema con el paréntesis cuidado aquí aquí me falta cerrarlo y este me sobra y por último 20 ahí está y ahora puedo evaluar mi jacobiano en cualquier punto por ejemplo en 000 lo estoy usando de ejemplo nada más para ver que todo está bien y ahí está y ven me retorno una matriz con todos los valores entonces ya una vez definí esto esta era la parte más larga porque hay que tener que ser bastante minucioso ya de aquí es bastante sencillo entonces que tenemos que hacer nuestra nuestra aproximación inicial es esta entonces que el sistema es el que vamos a resolver este de aquí o sea este de aquí entonces vamos a ver vamos a controlar las cosas acá abajo permítanme aquí hice lápiz aquí está entonces nuestro primer error vectorial este sería y1 esto es bueno nuestro primer sistema a resolver prácticamente es este j de x0 por y de 1 igual a menos f de x0 entonces vean que sencillo lo vamos a resolver aquí pongo y primero voy a guardar mi x0 x0 era 0.1 punto y coma 0.1 punto y coma menos 0.1 lo pongo con punto y coma porque aquí está transpuesta así que es un vector columna entonces aquí está le pueden poner punto y coma también al final para que no les aparezca en cada punto los valores y ahora vamos a resolver esto entonces vean que sencillo es y igual mi vector que es este menos incluso lo voy a poner entre paréntesis aunque no hace falta menos f evaluado en x0 y aquí voy a poner la contrapleca y aquí tengan cuidado porque no es este entre de aquí es la contrapleca así y ahora aquí va la matriz la matriz es jf evaluado en x0 vamos a ver ok creo que ok creo que entonces no había que escribir x0 sino solo pensé que lo reconocía como vector pero entonces solamente ponemos aquí 0.1 coma 0.1 coma ah no no olvídenlo ya sé cuál fue el problema simplemente aquí lo voy a poner como vector fila eso era todo el problema les explico la situación yo aquí lo defino mis funciones y si se fijan las evalúo como vector fila aquí con comas y yo se lo di como vector columna ese es todo el problema entonces vamos a ver ok al parecer no era eso pensé que sí entonces no hay problema lo escribimos así a mano menos 0.1 ahí está ese es nuestro y entonces este venimos lo escribimos acá y1 resulta ser 0.05 7 7 6 4 la primera negativo 1.53 14 15 y el último menos 1.78 59 65 este es nuestro error vectorial entonces cuál es nuestro error absoluto en este caso pues sería x1 menos x0 que es lo mismo que y y de 1 la norma aquí vamos a usar la norma 2 para ilustrar y cómo la vamos a calcular opción 1 hacer la mano no es complicado opción 2 me vengo aquí a matlab y pongo norma norma de y coma y ahora pongo aquí 2 eso es para decirle que saque la norma de y y que utilice la norma 2 ahí está 2.3533 si queremos que nos den más números ¿verdad? solo ponemos format long y volvemos a calcular 33 33 46 sería entonces ya tenemos nuestro error sigue siendo algo grande y nuestra iteración en este caso nuestro x1 ¿quién sería? entonces aquí es bien sencillo pongo que x1 sea igual a x0 bueno aquí no lo definí como x0 ¿verdad? al final lo hicimos así a mano 0.1 coma 0.1 coma negativo 0.1 más y ah sí aquí el error este que es con corchetes disculpen ahí está entonces x1 es 1.5776 76 35 luego negativo 1.431414 y el último negativo 1.885964 ok ok bueno ahora venimos y que hacemos para la siguiente iteración exactamente lo mismo que hicimos antes esto de aquí solo que ahora modificamos estas cantidades insisto creo que debería de alguna forma para solo tomar este x1 y evaluarlo aquí pero no sé por qué me dio error voy a investigarlo y si encuentro una corrección lo voy a comentar pero si no pues solamente lo escribimos 1.5776 35 el otro es negativo 1.431414 y el último 1.885964 y esto mismo va a ir acá no me lo perdón de este día listo 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 ya tenemos ya tenemos nuestra siguiente iteración y ahora nuestro y2 nos queda 2. y 2. y está por 10 a la menos 2 o sea que es 0.02 10.46 el siguiente es por 10 a la 0 o sea que es 1.48 0105 y el último está por 10 a la menos 2 o sea que es 0.0159 39 redondeado entonces el error x2 menos x1 es la norma de y vamos a seguir usando la norma 2 norma de y2 que nos da norma nos da 1.48 va bajando eso es bueno 48 0 3 41 va bajando y pues nuestro x2 pues sería x1 más y2 o sea vamos a ver x2 sería igual a x1 más y en este caso pues lo puedo hacer porque ya había calculado x1 acá x1 más y me da esto es 1 es 0.178101 y el otro es 0.04869 y el último es negativo 1.87 0.0202 y pues volvemos a hacer este cálculo de acá creo que uno más y podemos terminar por hoy entonces es 0.178101 coma 0.048690 coma negativo 1.87002 de hecho creo que me falta algo verdad parece que sean 6 cifras debería ser 0.025 aquí falta un 5 aquí está esto de aquí lo copio borro todo esto y lo pego y me genero esto me voy es 0.0039 23 ven que va bajando cada vez va disminuyendo las coordenadas el segundo ahora es negativo 0.0 0 no 0.1290 51 y el tercero es 0.7257 57 53 54 redondeado entonces el error x3 menos y2 menos x2 en la norma de y3 que es que es vamos a ver norma de y 0.7 0.7 3 7 1 49 entonces vean aquí algo que se puede notar es que en algunas componentes el valor del error vectorial va disminuyendo pero en otras como en el caso del tercero aumentó eso no significa que el problema está mal porque lo que tiene que disminuir es la norma si la norma disminuye disminuye perdón no importa si una de las coordenadas crece obviamente si todas crecen la norma va a crecer pero si y si dos bajan y una crece todavía no quiere decir nada entonces vamos viendo que la norma del error va a ir disminuyendo empezamos con 2.35 1.48 0.73 y así podemos ir a seguir haciendo iteraciones hasta que tengamos una tolerancia adecuada ahora y la razón por la cual estamos tardando tanto y así entre comillas ese tanto en llegar es porque quizás esta aproximación inicial no estaba muy cerca de la solución real entonces nos toca seguir haciendo más y más iteraciones hasta irnos acercando entonces aquí probablemente en unas tres iteraciones más quizás ya estamos en una en una ¿cómo se llama? en una en un orden de error con una tolerancia quizás de 10 a la menos 4 por ahí entonces sería de seguir ahí repitiendo las iteraciones entonces en este video les recomiendo repasar en sí la sintaxis si no si no la manejan muy bien les recomiendo repasar la sintaxis sobre todo que estén bien definidas las funciones y que siempre le dan una pruebita para ver que no para ver si se le suceden errores de este tipo entonces siempre es bueno hacerle una evaluación para ver que no hay ningún problema y definen su función f su jacobiano y luego la sintaxis de resolver la ecuación es sencilla entonces solo es siguiendo esta misma ¿dónde está? aquí esta misma idea que les di aquí y ahí estaría de hecho la operación esta así con inversa también funciona también se puede aplicar aquí en MATLAB si por ejemplo yo hubiese puesto y igual y en lugar de esto vamos a ver hubiese puesto esto aquí inversa de y aquí hubiese colocado la matriz entonces vamos a ver esto lo copio y ahora lo voy a borrar y lo voy a pegar aquí si se fijan nos da la misma la misma solución de arriba o al menos ligeramente similar vamos a ver interesante da un poquito de diferencia vamos a ver la norma que interesante si lo hacemos de esta manera la norma viene un poco mayor eso está interesante aunque igual lo que es seguro lo que es seguro es que cualquiera de los dos métodos si aplican el mismo todo el tiempo la norma le va a ir disminuyendo o sea si aplican este método utilizando inversa y luego por el vector si va a funcionar si solamente aplican este varias veces lo que si estoy viendo es que al parecer no es recomendable y estarlo mezclando entonces bueno y al menos con la cuestión del tiempo creo que ya nos de la hora así que creo que vamos a quedar aquí por hoy entonces una pequeña pregunta ¿creen que sea necesario que mañana hagamos otro ejercicio de estos? ok no sé si alguien más también quiere opinar yo me gustaría que sí ok bueno entonces vamos a vernos mañana hacer un par de uno solo una pregunta ¿sí? la hora del examen del sábado ¿qué hora sería? ok esa hay que ponernos de acuerdo porque hay que definir un rango y me recomendaron alrededor de tres máximo cuatro horas en ese intervalo en el que va a estar abierto el examen entonces lo que vamos a hacer es que piensen en sí en qué hora pueden estar disponibles un rango de tres horas en el que ustedes se pueden dedicar únicamente al examen y mañana lo vamos a decidir igual lo voy a poner en el chat de Telegram para que los demás que no estuvieron sepan y Lee pero el examen el examen va a durar tres horas pero va a haber un rango más grande de tiempo para poder entrar ¿verdad? no creo que el examen va a durar dos horas si no me equivoco igual voy a confirmar va a durar dos horas y va a haber un rango de tres para realizarlo o algo así voy a confirmar para para no para estar 100% seguro pero más o menos esa es la idea sí porque cuando en mi caso yo tengo examen de dos a a cinco entonces por eso quería saber a qué hora ok sería el examen y yo tengo examen de seis a ocho de termo ok no sé si usted podría dejar un rango más más amplio para para el examen nuestra sección porque igual yo también tengo examen ok voy a consultar voy a consultar todo eso con coordinador para ver cuál es la mejor solución en esos casos teniendo en cuenta lo que me dijeron y vamos a platicarlo mañana ¿verdad? sí la opción que dice José Díaz también es una posibilidad que de repente quedará para el domingo pero voy a consultar para no hablar sin y sin fundamento o sin disculpe el domingo yo tengo examen dos examen tengo el domingo en la tarde ok entonces definitivamente va a quedar el sábado tenemos que buscar cómo resolver ahí Lick este con respecto a la a la tarea ¿se puede hacer en presentarlo en hojas del cuaderno o necesariamente tiene que ir hojas en blanco? yo no tengo problemas si es en hojas del cuaderno pero sí no tengo problemas que lo entreguen ya sea en hojas en blanco o en cuaderno con tal este todo lo lo demás ahí Lick le iba a hacer una pregunta también respecto a la tarea ahí no dice cuántos hay que hacer toda la lista de ejercicio en la tarea dice exactamente que según su número de cuenta tiene que realizar los problemas que están en esa columna ok o sea esas columnas son todos los que hay que hacer los de la columna correcto bueno de ahí cualquier consulta voy a estar pendiente por cualquiera de los medios porque ahorita sí tengo que impartir otra clase a las tres entonces vamos a continuar mañana gracias Lick listo buenas tardes gracias hasta bien con salud gracias 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 Gracias.